Soy el más feliz cuando contigo estoy Eres lo que yo siempre soñé Mi más grande amor Todo mi mundo cambió ¿Cómo ha pasado el tiempo? A tu lado se ha ido volando ¿Quién diría que ya son años Desde que estás aquí junto a mí? Eres mi amor, mi cómplice La compañera que la vida me dio La que con una sonrisa me enamoró Mi corazón te extrañó Cierro mis ojos y recuerdo Cuando te conocí Mágico momento cuando por fin te besé Desde aquel instante como un loco me enamoré No sé por qué pero solo quiero hablar de ti Me gusta saber que me quieres como soy Con mis efectos y mis virtudes te amo yo Y este amor es el más bonito que puedo sentir Y sabes Todo mi amor Todo mi mundo cambió ¿Cómo ha pasado el tiempo? Todo mi amor A tu lado se ha ido volando ¿Quién diría que ya son años Desde que estás aquí junto a mí? Desde que estás aquí junto a mí Conocí 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 Gracias por ver el video.